Hola queridos espectadores locos de mi canal Revista Loca. Estoy aquí con una nueva revista de noticias. No olvides suscribirte y darle me gusta a mis vídeos para apoyar mi canal y seguir el resto de novedades de la revista. También puede convertirse en miembro para acceder a privilegios exclusivos para miembros. Ahora examinemos nuestras noticias juntos. Mert Ramazandemir, el popular actor principal de la serie de televisión Yalan, causó un gran impacto en el mundo de las revistas con las declaraciones que hizo recientemente. El famoso actor llamó la atención al afirmar que la cantidad de sacrificios que hizo por su pareja Afra Saraolu fue muy alta. Mert Ramazandemir hizo unas sinceras declaraciones en un programa de televisión al que asistió. El presentador del programa preguntó, ¿qué fue lo más difícil en su relación con Afra Saraolu? Al responder a la pregunta, Demir experimentó momentos emotivos. Los sacrificios que hice por Afra fueron tantos que a veces incluso me olvidaba de mí mismo, dijo el famoso actor, continuando sus palabras de la siguiente manera. Los sentimientos que sentí por Afra desde el primer día que nos conocimos fueron muy fuertes. Hice lo mejor que pude para que cada momento que pasamos juntos fuera especial. El intenso horario de trabajo, el estrés del ambiente establecido y otras dificultades tuvieron un impacto negativo en nuestra relación. Relación de vez en cuando, sin embargo, la felicidad de Afra era para mí. Siempre ha sido una prioridad. Mert Ramazandemir afirmó que incluso dio algunos pasos en su carrera para Afra. Rechacé algunos proyectos solo para pasar más tiempo con Afra. Sacrifiqué muchas cosas para estar con ella, apoyarla y hacerla feliz. Pero ver su sonrisa valió la pena, afirmó. Entre los temas discutidos también hubo desacuerdos ocasionales entre los dos. Mert admitió que la mayoría de estos desacuerdos surgieron de la pasión de Afra por su trabajo. Afra está muy dedicada a su trabajo. También trabaja muy meticulosamente en el set. A veces esta meticulosidad provocó pequeñas discusiones entre nosotros. Pero siempre mantuvimos nuestro respeto mutuo y tratamos de resolver nuestros problemas. Además, Mert Ramazandemir también habló sobre algunos gestos especiales que hizo por Afra. Aprendía las flores favoritas de Afra y la sorprendía después del set. Fue un gran placer para mí hacerla feliz con un pequeño gesto después de un día ajetreado. Estas cosas mantuvieron nuestra relación fuerte, dijo. Al final del programa, Mert Ramazandemir dijo palabras esperanzadoras sobre su relación con Afra Saraolu. Afra tiene un lugar muy especial en mi vida. Ha habido altibajos en nuestra relación, pero nuestro amor mutuo siempre ha sido constante. No sé qué pasará en el futuro, pero cada momento que paso con ella es muy valiosa para mí, dijo, brindando momentos emotivos a la audiencia. Este fuerte vínculo entre Mert Ramazandemir y Afra Saraolu, los actores principales de la serie Yalan, es seguido con gran interés por sus fans. El apoyo y el amor mutuo del dúo continúa inspirando a muchas personas, no solo en la pantalla sino también en la vida real. Parece que los sacrificios que Mert Ramazandemir hizo por Afra y los pasos que tomó para su felicidad se hablarán en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Hemos llegado al final de otra noticia de la revista, queridos espectadores. Espero verte de nuevo en el próximo vídeo. Cuídate, adiós.